Free Time es una presentación de Macromercado, SAP y Brackets.com.uy Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time con todo estamos comenzando y con una visita de lujo, Cintia Morín nos acompaña como conductora invitada, bienvenida Muchísimas gracias Miguel, te dije que no te ibas a librar tan fácilmente de mí Y fue, se hizo realidad nuevamente El que avisa no traiciona En este marco increíble estamos con el sol de Páez Vilaró de fondo en Atlántida Esperamos ya palpitando el verano Ay si, el solcito, la playa La playa Trajiste bikini para hacer, después tenemos que hacer playa Si no me traje me arrepentí de no Bueno, tenemos igual la niña capaz que nos presta algo Arrancamos con todo este programa de Free Time, tenemos mucho material para compartir hoy Muchísimo material, se viene un programón y si te parece ya les invito a todos a ver los avances Peñarol estuvo de cena show en el campeón del siglo Presentando La Ciudad Deportiva Miguel le realizó una imperdible entrevista a Valeria Lynch Habló de su próxima presentación en el Sodre, de su libro y de Sunset Boulevard Pero invitados también el próximo 7 de noviembre, por favor, invitación oficial Claro, no se lo pierdan, el 7 de noviembre en el Sodre vamos a estar presentando Extraña Dama del Rock Todo esto y mucho más a partir de este momento en Free Time Y nuestro querido Miguel tuvo el placer de charlar con Valeria Lynch Así es y nos habló de todo porque el próximo 7 de noviembre se va a presentar en el Sodre Además cumplió su sueño de estar en un musical como Sunset Boulevard Además habló de su libro, de todo Completito Vamos a ver la primer parte de la nota Quisiera gritar tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada Yo me vuelvo el pedero, de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Que me arrastra, me cancela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Bueno Valeria, que gusto, hace tiempo que no te veía Hace bastante Y eso era Kábala, tu nota en este programa la Kábala Obvio, es la Kábala para vender muchas entradas Y ahora, porque se viene un show importantísimo Tengo tantas cosas para hablar con vos Además te vas a quedar un día más así que podemos hacer más notas Exactamente, me quedo, me quedo Gracias a Diego que me pone muchos programas para hacer Voy a presentar en el Sodre, en el Auditorio Sodre El 7 de noviembre, un show que se extraña a Dama del Rock Porque acabo de grabar un disco de rock con éxitos Los éxitos más grandes del rock nacional argentino Y con grandes artistas argentinos también Y grabé con Leon Gieco, con Mojo, con Ricardo Mojo Con David Lebon, con Los Tipitos, con Ataque Con Hit, con Maria, con Turf Bueno, con un montón de artistas que me acompañaron Tuve la suerte de que me acompañaran Pero ya que está, te voy a contar cómo es la cosa Obvio que voy a hacer los éxitos Porque hay gente que dice, y solamente rock No, por favor Se pregunta, ¿qué más puede hacer esta mujer? Y bueno, y rock Y si hoy divino Combinamos todo Un CD divino Entonces lo que hago es, todos los éxitos Por supuesto que voy a hacer todos los éxitos Si no la gente me mata Y viene Mariano Martínez a acompañarme El líder de Ataque 77 Que fue mi productor Uno de mis productores en el disco A acompañarme para la parte de rock Pero como los temas de rock son tan conocidos por todo el mundo Tan, 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 tan Van a cantar, van a hacer pobo también Mira, van a hacer de todo ahí cantando Las entradas ya están en venta En Ticantelli En la boletería En el auditorio Y lo que, vengan con tiempo Porque es un show largo Es un show donde, bueno Sí Para los fanáticos van a estar re contentos Es un show donde va a haber de todo y para todos los gustos Qué gran año Qué 2018 Sunset Boulevard Hablame un poquito de eso Sunset Boulevard fue el musical de mis sueños Hace muchos años que yo quería hacerlo Desde que lo vi en Broadway Y nunca se podía O por la situación del país O porque era una apuesta muy, muy cara Muy cara la producción Hasta que se juntaron Yankelevich, Lino Patalano Y Diego Sorondo Y bueno Hicieron una apuesta magistral Realmente Con 26 actores en el escenario Con un vestuario impresionante Iluminación, escenografía Hasta un auto había Teníamos 14 músicos en vivo Que ahora, mira, 14 músicos Solamente en Las Murgas tienen tantos músicos De verdad Entonces es muy Había que apostar a lo grande Sí, había que apostar a lo grande Porque es la única manera de hacer este musical Y para mí fue un desafío actonal muy grande Porque realmente el papel es muy Tiene que tener mucho peso escénico Es muy dramático Es de una presencia muy, muy imponente Y me costó bastante hacerlo Los ensayos fueron muy arduos Pero tuve un director de lujo Que es Claudio Tolcachín Muy joven y muy talentoso Que todo lo que propuso Fue en favor del personaje Desarrollar el personaje Para mí, uno de los mejores trabajos que hice Ganamos Estuvimos nominados Tuvimos 16 nominaciones a los premios Hubo, que son muy importantes Y ganamos 14 Hasta el oro Nos llevamos en los Sí Y ahora vienen los ASE Y los ASE Tenemos 12 nominaciones para los ASE Así que espero que nos vaya bien Me quedé con ganas de seguir Viceconzance Además las críticas fueron increíbles La gente también Hubo mucha gente que fue de Uruguay Cosa que agradezco Porque se terminó tan rápido Fueron solamente entre ensayos y obra Cuatro meses estuvimos con la hora Cuatro meses y medio Más dos meses de ensayo Una lástima Pero no nos iba mal Nos iba muy bien Pero la situación del país No daba para sostener Realmente una producción tan magnífica Saqué el gusto de hacerlo Saqué el gusto de hacerlo Y hoy me preguntaban en una noche Y ahora que digo la verdad No sé Yo obvio que lo musical Es lo mío Es lo que hago siempre Estoy haciendo shows Presentándome en muchos lados Estoy grabando un nuevo CD de rock Estoy en muchas cosas Pero esto para mí Tendría que haber durado más Porque es una obra fantástica Fabulosa Tiene un regreso Después Nadie sabe Porque no se cerraron las puertas Dijimos Vamos a Todos dijeron Hagamos un impas Porque es insostenible En la Argentina de hoy Y veamos que pasa más adelante Amiga mía Si supieras Qué difícil es Decirte ahora Amiga mía Lo hago tanto Y sé también Que era mi amor Seguimos con más free time Y antes de irnos a la pausa Miguel tiene una invitación Para hacernos a todos Así es Porque pasé por la casa De nuestros amigos De óptica de la costa Y me dieron la nueva colección De MO Y estos lentes ¿Cómo me quedan? Espectacular Y se combinan con el día de hoy Con el día Con la estación Con todo Así que date una vuelta Por óptica de la costa Y también conocer La nueva colección De MO Ahora sí Pausa Nos vamos a la pausa ¡Suscríbete al canal!